Es la silueta de duda vestido del Málaga, una imagen que seguramente solo podemos ver ya a partir de ahora en fotografía, en vídeo y tirando de memoria, pero como lo han dicho ante algún compañero se va parte de la imagen del Málaga, del escudo, del corazón, de los sentimientos poca gente puede representar tan bien lo que supone ser malaguista como el portugués y la gente que le ha acompañado, las lágrimas sinceras de él y de muchos de los presentes te dan una idea de la importancia que ha tenido en la historia del club, no solo en lo deportivo sino a nivel institucional, así que desearle la mayor de la suerte al capitán eterno Un caso especial porque se va del Málaga, dice adiós al equipo que tanto cariño le ha dado pero dice que quiere seguir todavía en activo, así al menos nos lo ha confirmado Le decimos adiós a dudas, entre lágrimas algunos y hasta siempre Bueno, como ya hemos dicho, se va a parte de este escudo El miércoles se fue a Wellington, se va a dudas, este no se retira, parece que quiere seguir en activo un año más pero en la vida el club sigue, no espera nadie y no cuenta con él para la próxima temporada pero seguramente en unos años volverá aquí y seguirá siendo parte del escudo porque lo ha demostrado 348 partidos, 13 temporadas, muchos años con el Málaga y así seguirá siendo Bueno, la verdad es que la marcha de Búbara es una tienda donde juegue dentro del club el club ha tomado la decisión de que no continúe, no le ha ofrecido la renovación y bueno, la verdad es que se ha vivido un ambiente emotivo, son 13 temporadas y se ha despedido con todos los honores esperemos que el domingo juegue y pueda despedir la afición Yo creo que se va a la zurda del Málaga, el futbolista que ha sido historia y seguirá siendo historia por muchos años el jugador que más apreza ha vestido la camiseta un futbolista que siempre ha estado muy arreglado de la afición, muy querido no hay nada más que ver la despedida que ha tenido con todos los honores, con todos sus amigos, con todos los compañeros esperemos que el tiempo vuelva a reunir a Duda con el Málaga porque yo creo que Duda y el Málaga siempre tienen que estar juntos Bueno, la verdad es que ha sido un día muy especial, ¿no? despedir a Duda, 348 partidos con el Málaga y en el vídeo que nos han puesto con imágenes de cuando llegó, algunas cosas que incluso ni recordaba porque era un crío pero sobre todo ese gol, ¿no? que le valió al Málaga la permanencia en un partido como el que vamos a vivir el domingo y bueno, la verdad es que le deseamos la mejor de la suerte porque Duda es un auténtico crack y es parte del escudo del Málaga Se va a Duda, ciertamente parece increíble, es que son 16 años, yo recuerdo que la primera vez que lo vi iba con el carrito de su primera hija la que era pequeña ahora es la mayor, tiene 16 años y ciertamente todo ese tiempo menos una breve etapa en el Sevilla lo ha pasado como malaguista ciertamente va a ser muy difícil, si sigue jugando al fútbol, como así parece que va a ocurrir verlo con otra camiseta que no es la del Málaga porque son muchas temporadas, son números que son indudables casi 350 partidos, topes históricos, muchos encuentros, muchos goles, muchos pases y ciertamente una etapa imborrable creo que el 17 es una leyenda ya eterna en el Málaga gracias a un hombre como Duda